Buenas tardes, buenos días, buenas noches, allá cuando veis el vídeo, aquí Laya, otra vez, y esta vez estoy con una litografía del año 1965, es una litografía de la Virgen de nuestro pueblo, Tortosa, es la Virgen María de la Cinta, y debajo tiene grabado el himno que se le canta y está en catalán, voy a cantarlo. Hola, 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 hola. La Cinta vol demanar, donem-li el cos, estimem-la, adorem-la, jurem defensar-la de l'amor, Cridem sempre a veu plena, Nostra Cinta, Nostre Tresor, Nostra Cinta, himne d'amor. Ya está, ya le he cantado.